...las 157 horas del día 23 de octubre de 2017, damos inicio a la terciada comisión en un grado público, procederá a leer la orden del día. Un toque número uno de la administración del coro en su caso de aprobación y apertura. Propuesta del orden del día, presenta a los asistentes, asunto relacionado con la concesión de disciplinarias para el municipio de Plata y Regla Salisco. Juntos varios, es el 5, 6, 6 y las primeras, solicito levantar la mano si están de acuerdo, bueno, aprobado el orden del día. Aprobado. Entonces, ya leé, la resta de asistencia, el dije Guillermo Ramírez Rodríguez, presidente, Francisco Javier Hernández Hernández, presidente, ciudadana María Gisela Pará González, solicitada, se dan a Roberto Venera Cíñez, presente. Tenemos cuatro de cinco integrantes de la comisión, por lo que tenemos por punto número uno de la explicación del coro, aprobado, propuesta del orden del día, aprobado, punto número tres, bienvenidas a los asistentes, por el presidente de la comisión y se van a enviar el orden del orden del día. Gracias por asistir a la orden del día, si es correcto manejarlos así o manejarlos como bien. No, no es, no es, es un asunto posterior, es un anexo, es un escrito donde se lo mandamos al doctor Hugo Castro, de ese caso se llama el contrato de prestación de servicios a si mañana, para que noがen en la que HAVER Christianiy dollar. ¿Y por lo que noslandamos en el contrato de prestación de servicios normas? Relacionado con el contrato. el punto número 4 se hace la notificación de contrato de prestación de servicios que haya sentado en la presencia de la presencia de la dictadura bueno, gracias por atender este llamado tan pronto el asunto que nos piden por parte de Secretaría General es que de parte de la Comisión de Nombrado Público le hagamos llegar a ser un escrito al doctor Hugo Bravo en el cual él mande al Congreso la petición para ver si se pueden poner las participaciones parte de una parte de las participaciones reales por el ramo 28 para garantía del pago del contrato de prestaciones de servicios de energía en este caso nos le hicimos un pequeño escrito que se lo puede leer que se reciba por medio un cordial saludo a sí mismo me dirijo usted para permitir el dictamen de la Comisión de Día de Nombrado Público mediante el cual se llevó al acuerdo determinado a la Comisión de Centro y Patrimonio para que tengan bien analizar y someter a consideración el próximo asesor ordinario de Ayuntamiento de la Comisión de Centro y Patrimonio de la Comisión de Centro y Patrimonio de la Comisión de Centro y Patrimonio del año Humanos de la Comisión de Centro Puerto en el Plan con el motivo imposible, celebración de contratos de prestación de servicios de suministro de energía eléctrica renovable y modernización de infraestructura económica, utilizada en la prestación de servicios de alumbrado público de Cataluña Nacional de Calixto y la empresa Sigor, así como la empresa nominada Positivo, Huetage, con los representantes legales Alejandra González Cervantes, Jorge Orta Acosto y Noel Canales Olís, y o empresas morales que estos desigen, aquí si le va a agregar ahorita el momento de hacer una modificación, va a decir que se va a poner en garantía de los 3 millones y medio, pero teniendo en cuenta que eso es un gasto corriente que está presupuestado cada año en una correa financiera, pues, el poder presupuesto anual, entonces eso se le va a agregar, cuando lo ven, no hay congreso, pues, venga, ya que es un gasto corriente, solamente se va a poner participación en el 3 millones y medio para que no haya ningún problema. En general, esto lo vas a formar a la de Hacienda, ¿por qué no lo hizo directamente con la de Hacienda? Porque lo pedía así, por la de Hacienda, ¿no? Bueno, no lo pidió, pero hay que esperar. Sí. Entonces, el acuerdo de la comisión sería, estar a favor o no, de acordar esto, esto es lo que viene, sin turnarlo, a Hacienda y Hacienda, para que lo haga. ¿Por qué lo manda, no suma a la de Hacienda y Hacienda y Hacienda? Dice que por su nombre, dijo... Sí, sí, tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. Al hablar de aplicaciones y aplicaciones, tiene que estar respaldado en un acuerdo de el poder. Entonces, ¿sí es lo que? Son muchas ruedas. Sí, 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 sí. Pero bueno, es en pocas palabras eso, entonces lo turnamos a Hacienda y Patria, ¿no? No, no, ya lo montará para subirlo o no subirlo a Hacienda y Hacienda y Hacienda. Entonces, lo que nos corresponde ahorita es mandar un escrito y formarlo a Hacienda y Patrimonio. Entonces, sería todo en el sentido de superar todo y ya van a ir con eso. Entonces, ¿a verías una comisión de Hacienda y Patrimonio? Es un turno a... ¿Alguien se votaría si están a la de Hacienda? Ah, no, tenemos un segundo. ¿Están de acuerdo en que se turnen a la comisión de Hacienda y Patrimonio? Sí. Igual con mi voto en contra, pero el procedimiento es este. Se acuerda, por mayoría, en la comisión de alumbrado y a la vez se turna a la de Hacienda para que éste lo ratifique y... Es igual. ...o a que no es el punto de... ¿Se acuerda por mayoría? ¿Hala? ¿Una? Se aprueba en los términos en que está. ¿Se aprueba en los términos en que está? ¿Se aprueba en los términos en que está? Primero, se aprueba en los términos en que está. Y yo le echo a la de Hacienda. Y dos, por segundo, se turna a la comisión de Hacienda para que yo ratifique. Ok. Ok. Con tres votos, a favor. Uno, por favor. Sí, yo no sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo pongo en cerro. 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 Cerro de todo. Cerro de todo. De alguna manera, la decisión del pasado o el pasado. Pues con nuestra parte es todo. Gracias por asistir. Gracias. Gracias. Siendo las cuatro horas con seis minutos, terminamos esta reunión. Gracias. 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 Gracias.